Inero 9. Amé a Jacob y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu sueño y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Él, un pueblo, será más fuerte que el otro pueblo y el mayor se dirá al menor. Génesis 25-23. Lectura adicional recomendada a Román 9.1-29. Hay un conflicto en el litro de Rebeca porque Dios decide dividir el linaje de Isaac, que parece tener idéntica condición, adoptando una parte en detrimento de la otra. Una parte obtiene el nombre y el privilegio de la iglesia mientras que la otra recibe la consideración de extranjera. Lo sabemos porque, más adelante, los descendientes de Saúl serían apartados del cuerpo de la iglesia, mientras que el pacto de gracia se consiguió a la familia de Jacob. Si buscamos la causa de esta elección de Dios, no la encontraremos en la naturaleza, ya que ambas naciones eran idénticas originalmente. Tampoco es cuestión de mérito, puesto que la contienda entre ambas naciones se inició cuando ambos fundadores estaban aún en el vientre de su madre, con el propósito de humillar el orgullo de la carne. Dios optó por privar al ser humano de cualquier motivo para la gastancia o la confianza en sí mismo. Podía haber hecho a Jacob salir del lútero materno en primer lugar, pero hizo que el otro, el que haga postre, sería el hermano inferior, fuera de primera gente. ¿Por qué Dios invierte deliberadamente el orden que Él mismo ha instituido? Es para enseñarnos que, con independencia de su dignidad, Jacob habría de ser el heredero de la bendición prometida. Fue elegido libremente. Dios antepuso a Jacob a su hermano Saúl y le convirtió en el padre de la iglesia. Esto no se concedió a Jacob en recompensa por sus méritos, como tampoco lo tuvo por su esfuerzo personal. En lugar de eso, fue elegido por la pura y simple gracia de Dios. Sin embargo, cuando se habla de un pueblo entero, no se hace referencia a la elección secreta, que se confirma aún a poco, sino a la adopción común, cuyo alcance es tan grande como el de la predicación formal de la palabra. La elección del engañoso Jacob es una de las demostraciones más claras de la gracia soberana. No debería parecer menos clara en el centro de todo hombre, mujer y niño, que acuda a la fe en Cristo. ¿Eres del dolor de la gracia soberana? Enero 9 Para el creyente, el miedo siempre significa olvidar a Dios. Si Dios es soberano y su reino es sabio, justo y buen, entonces, ¿por qué habíamos de temer? Las palabras de Ezequías, el rey de Judá, son verdad tanto hoy como lo fueron hace cientos de años cuando fueron pronunciadas. Judá había sido invadida por el poderoso rey de Asiria, Sinanquerí. Ezequías preparó a Judá para la batalla, pero no es todo lo que hizo. Se dirigió al pueblo con un mensaje muy importante. Ezequías sabía que en esos momentos el pueblo de Dios era presto a temer y también sabía de dónde venía ese temor. A menudo, en estos momentos difíciles, el pueblo de Dios entraba en pánico porque sufría amnesia de identidad, olvidando quiénes eran como hijos de Dios y quién era Dios como el Todopoderoso. Entonces, en este momento, Ezequías sabía que no podía ser solo un buen rey ni bastaba con ser solo un buen general. También debía ser un pastor sabio para su pueblo. Al prepararse para el ataque de los asirios, Ezequías no quería que Judá confiara en su valentía, su experiencia o sus almas. Él quería que supieran que habían sido bendecidos maravillosamente por un ingrediente, uno que no debían olvidar. Les dijo, cobren ánimo y álmense de valor. No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército. Él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, que nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Segundo Crónicas 32, 7 al 8. Llegará el momento en que te preguntarás, ¿dónde puedo encontrar valentía para la situación que estoy enfrentando? Ezequías te da la respuesta. Mira arriba y recuerda a tu Dios. Como hijo de Dios nunca serás abandonado en el campo de batalla. Para profundizar y ser alentado, Isaías 51, 12-16.